Seguro son judiciales Esos que dieron la vuelta El yaqui le dice a Loli Iguale no te detengas ¿Quién más trae carro de la noche? Sin flacas y sin sirenas Déjalo llegar al cerro Ahí les armo frente Seguro es que saben algo El dinero y los paquetes Van a tener que matarnos Si quieren llevarse el flete En el cerro lo rodearon De una blazer bajan tres Cuatro bajan de una bronco Armados hasta los pies Los siete con uniformes De un fresco de Monterrey El yaqui agarró una metralla Y en su mano un R15 El Loli una recortada Dispuestos a no rendirse Después de varios disparos Heridos pudieron irse Querían ganarles el flete Y el dinero en efectivo Por estar muertos los siete El yaqui y el olía están vivos Dándose la buena vida En la ciudad de Hermosillo Algo pues así suena Su compo Ricardo Murillo El flete Fierro Vamos